Con tristeza, Don Elmer observa lo que hasta ayer era su negocio de venta de repuestos para vehículos, mismo que en cuestión de minutos quedó convertido en ruinas. Esto luego que un voraz incendio terminara absolutamente con todo lo que estaba dentro del establecimiento. El hecho ocurrió exactamente en la 6ª avenida Sur y Barrio, El Calvario, en Chalatenango. Las primeras versiones de cuerpos de bomberos indican que el siniestro se originó a causa de un cortocircuito. Otro que teníamos ahí era repuestos para diferentes vehículos y al mismo tiempo llantas, baterías y también lubricantes. Absolutamente lo perdieron todo. Todo, todo, sí. Pero las llamas también hicieron de las suyas en una pupucería que por cierto estaba ubicada contigo al local donde se originó el incendio. Y aunque Doña Carmen logró recuperar algunas cosas de su negocio, reconoce que las pérdidas son cuantiosas. A ellas junto a sus empleadas las encontramos en tareas de limpieza y remoción de los escombros. Los que estamos limpiando aquí esto, pues no sabemos ni cómo le vamos a hacer. Sí, estamos afectados porque realmente esta es una fuente de sobrevivencia, digámoslo así, y pues mi cuñada es la que ha sufrido porque se ha quedado prácticamente sin trabajo hasta que logremos levantar todo esto. Afortunadamente en este hecho no se reportaron víctimas mortales, solamente pérdidas materiales. Bastaron pocos minutos para que los dos negocios quedaran literalmente en ruinas. Según los propietarios de los inmuebles, las pérdidas superan los 35 mil dólares. Roberto Cardoza, TCS Noticias.